Hola compañeros docentes del Instituto Técnico Mario Pesotti-Lenos. Bienvenidos al video tutorial de cómo crear encuentros con los estudiantes en la plataforma OBI. Así que vamos a comenzar. Lo primero que debemos realizar es ingresar a la plataforma dando clic en el botón OBI y allí escribiremos el usuario y contraseña como siempre lo hacemos. Una vez adentro nos vamos a dirigir al menú que se encuentra en la parte izquierda y daremos clic en Planeación Curricular. Allí seleccionaremos la opción Agenda. Ya aquí nos muestra la parte superior las diferentes semanas y además visualizamos los días de la semana actual. Para crear un evento seleccionamos la fecha en que vamos a realizar la clase con los estudiantes. Nos dirigimos a la semana de dicha fecha y allí identificamos el día, damos clic en Crear y seleccionamos del menú emergente la opción Encuentro Virtual Estudiantes. Y en la descripción proporcionamos más información como la hora del evento y que vamos a desarrollar. Es decir, encuentro 8 de la mañana, orientaciones de la guía número 10 de Biología, seres vivos. Posteriormente me dirijo a asignatura y elijo el curso de la asignatura. En este caso seleccionamos del grupo sexto A de Biología, jornada mañana, sede principal. Como pueden observar, se visualizan las diferentes asignaturas y grupos donde el docente dicta clase. A continuación, por defecto, nos muestra en verde Generar videollamada. Ya se genera la videollamada e inmediatamente damos clic en el chulito. Esto quiere decir que ya se ha creado el evento, nos vamos a la semana y confirmamos que ya se quedó la clase. En llegado caso, que yo no quiera hacerla solamente con un grupo, sino con todos los grupos de sexto. Es decir, sexto A, sexto B y sexto C. Para unir los tres sextos, lo que hacemos es ingresar a la videollamada y copio en la barra de herramientas la URL. Con el fin de crear los otros eventos. En el mismo día, creo evento, otro evento y realizo los mismos pasos que en el anterior, seleccionando el tipo de evento. Y copio lo mismo. Encuentro, ocho de la mañana, orientaciones sobre la guía, número 10 de biología, seres vivos. Y selecciono el otro curso, o sea, sexto B, biología, jornada mañana. Y listo, seleccionado el grupo. Pero como yo voy a generar otra aula virtual, si no voy a hacer en la misma de sexto B, le quito la opción de generar videollamada. Y aquí pego el enlace o dirección URL que anteriormente habíamos copiado para que quede en la misma videoconferencia de sexto A. Doy clic en crear y podemos verificar que ya tengo creada la de sexto A y sexto B. Si quiero crear la de sexto C, hago todo exactamente igual. Los estudiantes solo podrán visualizar la agenda de su clase, pero cuando ingresen, todos lo van a hacer a la misma aula virtual. Ahora si quieren eliminar un evento porque cometieron algún error, damos clic en la papelera y le decimos eliminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!